ante la pandemia del coronavirus en nuestro país y que ya han fallecido varios hondureños en diferentes lugares las organizaciones de las personas con identidad de género o orientación sexual diferente a la heterosexual hacen un llamado a las autoridades del instituto nacional penitenciario para poder dotar de todos los insumos de la bioseguridad las cárceles de nuestro país y así evitar contagios de los privados de libertad sin embargo estamos solicitando de que lo más pronto posible se inició un proceso de prevención hacia las personas privadas de libertad antes de que llegue esta pandemia o este virus a los centros penitenciarios sabemos las medidas que han tomado los directores en centros penitenciarios pero necesitamos llegar a más queremos evitar toda esta situación que vaya a pasar dentro de los centros penitenciarios entonces para evitar una pandemia o esta infección dentro de los centros penitenciarios hay que iniciar con la prevención hay que iniciar con estrategias o acciones concretas para poder salvaguardar la vida del privado de libertad sin embargo hemos visto la situación en el país fuera entre los centros penitenciarios estamos viendo que ha sido un caos y no queremos que este caos llegue dentro del centro penitenciario en qué información manejan ustedes de personas privadas de libertad que llaman a los derechos humanos y le están dando a ustedes información desde adentro cómo está la prevención y los insumos que ellos carecen dentro de los centros penitenciarios pues el instituto nacional penitenciario ha hecho una distribución de insumos necesarios para algunos centros penitenciarios como lo dijo el señor gonzález en el oriente del país aquí en el centro del país como en el noratlántico del país sin embargo no en todos los centros penitenciarios distribuyó pero si necesitamos tomar acciones pertinentes y necesarias como reducir el hacinamiento poder sacar a las personas de la tercera edad personas enfermas personas que ya están con medidas de condiciones como ser el beneficio condicional ciudad por cárcel fines de semana personas que ya van a cumplir una condena sabemos y tenemos de conocimiento de que hay personas que ya cumplieron su condena y todavía están privadas de libertad porque no han ido a un proceso de audiencia cabe mencionar que el poder judicial en las últimas horas ha sostenido importantes reuniones con la defensa pública entre otros sectores para avanzar en los 5.000 indultos que se estarán aprobando en los próximos días en cámara en el sevilla lily valladares no dice